Hola Saiyans, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 Como os prometí, voy a subir toda la serie completa para tenerla en el canal de forma oficial Hemos subido información, hemos subido DLCs, hemos subido un montón de cosas Pero está todo desordenado y no tengo gameplays oficiales de los juegos subidos de uno en uno Así que es lo que vamos a hacer en el canal, dar soporte a todo Empezamos con la historia y seguiremos con cositas secundarias sin dejar las noticias y demás Como siempre, para apoyar este proyecto, un fuerte like y activar la campanita sería espectacular Y si dejas tu like y me sigues en Twitter e Instagram, sobre todo Instagram, sería realmente espectacular Bien, hemos completado la saga de Freezer, hemos ido a hablar con el Calle Anciano Y me dice de ir a buscar a Trums porque no lo encuentra o ir a la Cámara del Tiempo Yo me voy a ir a la Cámara del Tiempo Vamos a intentar que las sagas, vamos a intentar las sagas completarlas lo mejor posible, ¿vale? Las fases de carga las iremos suprimiendo Ahora vais a ver como falla un poco la pantalla porque vamos a activar la capturadora Sí, vuelve, 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 ya estamos en la saga androide Vale, ya está Perfecto Ha sido un error de Kaioken No nos hemos perdido absolutamente nada Uy, espectacular, ¿eh? Espectacular Cela ahí, ¿eh? Para adentro Uh, tremendo, ¿eh? Tremendo Tremendo ese Cela, ¿eh, gente? ¿Cómo nos ha comido ahí la tostada? Realmente espectacular Bueno, vamos a continuar con la serie Se vienen cambios en The Dragon Ball Z Kakarot Este viernes, como ya sabéis, sale el Kakarot para la Switch Si nos llega el juego vamos a tener que hacer... Esto lo vamos a pasar, ¿vale? Porque esto quiero que lo hagáis vosotros si os compráis el juego Como ya os digo, se nos va a juntar la historia del Xenoverse 2 con la del Kakarot Subiremos los dos a la vez Eh, subiré los dos vídeos No puedo hacer nada más porque tenemos muchísimo contenido por delante Muchísimos vídeos Así que lo que voy a hacer es subir el Xenoverse y el Kakarot Los dos a la vez Y la gente que le vaya dando al botón de like, ¿no? Que yo creo que eso puede ser realmente increíble Y realmente espectacular Obviamente el Xenoverse 2 ahora mismo Lo tengo para todas las plataformas Pero lo estamos jugando en Twitch Donde no tengo partida Y... Con el mando de Switch Pro ¿Vale? Tenemos ahí al patrullero Yo normalmente el patrullero no lo suelo cambiar de ropa hasta el final Para que tenga siempre la misma ropa en la serie Me suele... Me suele gustar eso No sé por qué, compañero Llámame... Llámame raro Pero llámame al mejor precio, ¿eh, compañero? Llámame al mejor precio Vale, esto se ha hecho Esto está hecho Ahora va a venir Cell por ahí, creo, ¿no? ¿Quieres recordar? Bueno, es que esto es la saga androide En un principio, saga Cell, saga androide Mira, Cell, cómo está Me encantan las pisadas de Cell Me encantan Vale, espectacular Mira, Cell ¿Piccolo ha muerto? ¿En serio me estás diciendo que Piccolo ha muerto? A ver Bueno Vale, viene la androide 16 Espectacular Me han cortado ya tres veces Es lo que no me gusta del Kakarot Ahí del Xenoverse Que me han cortado ya tres veces el combate Vale, pues ya estaría El androide 17 me parece Me parece que se va, ¿eh? Me parece que se nos va Pues completado Vamos a continuar ¿A qué nivel estamos? No lo sé ni yo 48 Ya podríamos conseguir el Super Saiyan Pero eso es algo que quiero hacer en vídeos Porque quiero sacar Una Una categoría también de guías Y demás Y ahí vamos a introducir El Super Saiyan Y cómo conseguirlo El Super Vegetta Y cómo conseguirlo Todo eso Entonces Por esa razón Ahora mismo No estáis viendo El Super Saiyan En el canal Lo vais a ver más adelante Porque como Queréis guías de todo Probablemente Os suba guías De absolutamente todo Aquí vamos a completar la historia Rapidito del Xenoverse 2 Viendo las cinemáticas Disfrutando Pero no Voy a leerme Todo el juego Porque eso lo dejo para vosotros A partir de ahora Los gameplays Los vamos a grabar así Si me paso la historia del juego A no ser que sea algo En el canal secundario Tipo Lo tenéis abajo El canal secundario de gameplays Tipo The Amazing Spider-Man O algo así Que requiere Saber del juego Todo esto que habíamos hecho De Dragon Ball y demás Ya os digo Vamos con la patria del tiempo Todo esto de Dragon Ball y demás Que os digo Las cinemáticas de Trunks Las voy a omitir Para que vosotros las leáis Las estudiéis Os paséis el juego Y las escenas cinemáticas Pues sí que las vamos a ver En este caso Y vamos a disfrutar De este contenido De Dragon Ball Es que no me llegará No me llegará Para el viernes Haber completado la historia Principal Nos queda también Por subir Lesión Versus 1 O sea va a ser espectacular Oh estás aquí Vale todo esto lo vamos a quitar Hablan de Trunks Del androide De cositas varias Vamos a avanzar un poquito La saga de Freezer Fue un gameplay Realmente Realmente largo Vamos a ver si este Lo hacemos Menos largo Por así decirlo Si este podemos hacer Menos largo Sería espectacular Mira Reino de los Demonios Bien Aquí tenemos al señor Cell y Goku La verdad es que va bastante bien Pensaba que iba a ir peor Pero va bastante bien Lo que viene siendo El gameplay este Y el juego en Switch Vale Ah mira me lo cargo yo enseguida Hombre Quien no tenga PS5 En PS5 se juega más fluido ¿No? El juego Y en PS4 Y en Xbox Pero A ver También os digo una cosa Lo importante es disfrutar del juego Yo estoy disfrutando A menor CPS Estoy disfrutando Gente igualmente A menor CPS No tengo ki Pero bueno La carga de energía Vale Vale perfecto Está fuera ya Mira Vale Voy a hacer un combo A ver si puedo sacar Z Está complicado Vale Mirad como hemos acabado Mirad como hemos acabado eh Espectacular Eso es lo que vamos a dejar Básicamente Espectacular gente Yo no sé cómo puede correr en Nintendo Switch Este juego El Kakarot ya veremos Parece bien optimizado Ya veremos Bien Todo esto completado Siguiente Vamos a continuar Seguimos en la saga de Cell Vale Nos han interrumpido un poquito Pero seguimos en la saga En la saga de Cell No hemos seleccionado la saga del futuro Por tanto La saga del futuro Es algo que a lo mejor Vemos después Probablemente Vamos a ver Vamos a ver Mosqueado El ki de la energía oscura De Cell De Towa Bueno probablemente Ahora nos enseñen Las fallas temporales Puede ser Que nos enseñen Las fallas temporales No lo sé Lo desconozco Creo que sí Que nos pueden enseñar Probablemente Las fallas temporales Y las fallas temporales La verdad es que Está bastante bien Pero A mi modo de ver O después de Cell Creo que es Me hace un poquito pesado Que en la historia Las fallas temporales Introduzcan las misiones expertas Ahí Se te pone un poquito Cuesta arriba Pero bueno No pasa nada Los Saiyans Unidos Jamás serán vencidos Despierta el aire de Son One Vale pues Va a ser rápida Esta saga Vamos para ella Estamos en el ring De los juegos de Cell Destruido Lógicamente Vale Cell Jr Me lo hago yo Vamos a Vamos aquí Otro Cell Jr Que me voy a hacer Recordad que no tengo Una debilidad definitiva Buena Vale Vale pues ya no queda más Cell Jr Me los he cargado todos Voy a cargar el ki Bueno Si que quedan Si que quedan Compañeros No podéis con este Cell Jr Compañeros Se mueve mucho eh Vale Supongo que ahora Vende la Cell ¿No? Como que ahora vendrá Cellulitis Cell 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 Por favor CELL 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 mals CELL 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 Por favor Vale Vamos a ver esta saga Cell Por donde vamos Bueno, debería de ser la saga androide Pero nos hemos adelantado a la saga Cell Creo que a lo mejor luego sale la saga del futuro No lo sé Ahí estamos con Gohan-san transformado en Super Saiyan Super Saiyan 2 en este caso Espectacular Vale, le me ha dado Uh, los Cell Juniors, ¿no? ¿Cómo están? Ven Ven Cell Juniors, hombre No tengas miedo Vale, uno menos Vamos a por el otro Vale Vale Vale, perfecto, espectacular Vale Lo veo Vamos a continuar La saga de Cell Al parecer sigue Sabía que este gameplay iba a durar más de 10 minutos Son los buenos, los que os gustan a vosotros Entonces Vamos a seguir con la saga de Cell Tranquilidad Buenos alimentos Que la cosa La cosa va avanzando Gente, tú presiona Like, sígueme en Instagram Y en Twitter Si no me has seguido todavía Porque se viene algo Realmente Spectacular Algo realmente Spectacular A ver Vale, los Mecha Coolers Metal Coolers Los Metal Coolers Me acuerdo de ellos No es problema para mí No es problema para mí Que no os salga No es problema para mí No es problema para ti No esTwo çocuk Vamos a la P.A.G.L. Ha habido un Metal Cooler pesado, ¿eh? Vale. ¿Ahora vienen más? No, me voy directamente al hoyo. Vale, ahí creo que tenía que derrotar a 15, ¿puede ser? ¿Puede ser que tenía que derrotar a 15? ¿Me cuadra? ¿Me cuadra que hay que derrotar a 15? ¿Puede ser? No sé, me lo tenéis que decir vosotros, pero yo realmente... Realmente no me acuerdo de cuántos había que derrotar, pero yo creo que aproximadamente eran a 15, creo, ¿eh? Ahora aquí dentro. Si nos carga la pantalla sería realmente gente espectacular. Si nos carga la pantalla realmente sería espectacular. No menos. Dos menos. Tres menos. Cuatro menos. Lo he visto aquí, ¿eh? Fácil. Fácil, gente. Vale. Nueve. Fácil. Fácil. Vale, vamos a ver ahora. Creo que acabamos la saga de Zer y la acabamos realmente bien, ¿eh? Veremos la diferencia, porque hace tiempo que no juego, veremos la diferencia entre Dragon Ball, Xenoverse 2 y Xenoverse 1. Porque la verdad es que debe haber una diferencia... Abismal. Espectacular. Pero bueno, eso ya, como ya os digo, ya lo veremos más adelante, puede ser, ¿no? Vale, ahora nos ayuda a Trunks. Mola porque en las sagas estas intercalan los... Ahora 12. Bueno, en total son más de 15. Vale. Tiene la voz de Freezer y me rayo. Vale. En lo que Trunks ha cargado a 1, me he cargado yo a 5, ¿eh? Vale. Mira, le doy al Kensea y ya está. Vale. Vamos, Trunks, por favor. Que me he cargado yo a todos, Trunks. Eso no es ayuda ni es nada. Vale. Ya está, eh. Ojo, cuidado, ¿eh? Pues los Metal Coolers fuera. Esto es el inicio de la patrulla Xeno, ¿eh? Si os dais cuenta, es el inicio de la patrulla Xeno. Podrían sacar otro... Xenoverse, pero bueno, eso ya es cosa de cada uno. Pero esto es el inicio de la patrulla Xeno. Bueno, ojo, cuidado y ojo al tanto con esto, porque realmente es espectacular esto que estamos viviendo. Sinceramente, es espectacular, como digo yo. Pero la patrulla Xeno... Ojo, cuidado, porque... A mí me está sorprendiendo. Bueno, el Kakarot en Switch, como estáis viendo, como podéis comprobar, se ve realmente espectacular. El último Kamehameha, padre, hijo. Pues sí que vamos a ver... Sí que vamos a completar aquí la saga de CL. Vamos a ayudar al señor Gohansan. Me traerá los Cell Juniors, ¿verdad? Uy, se te llegó a dar. Mira, fuera. Vale. Mira, te has comido unos combos ahí. Realmente espectaculares. El Kamehameha no lo vas a tirar, compañero. Hoy no. Hoy no, compañero. Hoy no lo lanzas. Notamos el límite. Uf, está ahí. Vale, fin. Yo creo que completamos la saga de CL, ¿eh? Vamos a ver la animación. Vamos a ver si se puede ver. El Kamehameha. Brutal. Y cómo está ahí Goku, cómo le ayuda, ¿no? A Gohansan. Increíble. No, 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 no. Pues yo diría, gente, que Saga de Cell completada. Me lo he pasado muy bien. La Saga Androide, bueno, aquí como Saga Androide introducirán la Saga de Trunks del Futuro, pero la Saga de Cell ha estado muy bien, me lo he pasado muy bien. Han mezclado un poquito de Saga Androide, aunque en el Kakarot está mejor explicado, lógicamente. Esto lo vamos a omitir porque vosotros, confío en que en PlayStation, en Xbox, en PC o incluso en Nintendo Switch, vais a comprar el Dragon Ball Z Kakarot. Tenéis en la descripción link a InsanGaming para comprar el juego en diferentes plataformas y ayudarme y colaborar. Y bueno, hasta aquí la Saga de Cell. Espero que os haya gustado. Dadle al botón de like, activad la campanita, suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo, aquí, en el canal, como siempre, con más Dragon Ball. Gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.